¿Qué es la iniciativa del director de Juventud? Una iniciativa del director de Juventud, Camilo Gutiérrez, nos invita a ser parte de este proyecto, que la verdad que va a estar muy lindo, dos días de un lindo trabajo y por una causa muy justa como este día, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas. Si Dios quiere, este sábado, 24 del 6, invitamos a toda la familia, a la población, a una gran bicicleteada. A partir, vamos a estar saliendo a las 3 de la tarde, entonces por ahí les pedimos y los convocamos 14 y 30, a las 2 y media, que se vayan acercando porque a las 3 la idea es ya ir saliendo y con Camilo ya hemos organizado unas grandes bicicleteadas y bueno, si Dios quiere, esta va a ser también especial y esperamos a toda la familia que nos acompañe, a toda la gente. El eslogan que decidimos utilizar con Camilo fue drogas afuera, drogas afuera del deporte, lejos del deporte, lejos de la actividad física y que, bueno, el mensaje es que nuestros jóvenes, nuestra familia, estén en esta actividad o en actividades similares, que son la actividad recreativa, deportivas, de recreación y no en otros lugares. Así que bueno, queremos agradecer especialmente a Jesús Alves, el NASA, de la Roca, de la Roca Cycling, que bueno, que siempre nos está ayudando y nos está impulsando en este tipo de actividades y nos ayudó a organizar esta movida. Así que un agradecimiento muy especial. Queremos agradecer a los que nos apoyan también como Running Center Evolution, los camaleones, Team Tortugas, La Roca, la Federación Ciclista, que siempre, siempre está impulsando este tipo de actividades, Luis Eduardo, que bueno, que encabeza y preside la federación con todo el equipo, él hoy está acá, pero él está en representación seguramente todos sus compañeros y siempre está ayudando, impulsando las actividades deportivas, domingo a domingo, siempre dándole para adelante. Así que el agradecimiento especial a la Federación Ciclista, a Mountain Bike Tacuarembó, a Strong Bike, a RM Sport, al equipo de salud, a MTB Tacuarembó Virtuales, la Piola Bike, Modo Power, Rueda y Corazones MTB, también Tacuarembó. También el agradecimiento especial a nuestro director de tránsito, director general de tránsito, el señor Agapito Leal, que bueno, que sin él también estas actividades tampoco saldrían. Por eso decimos que es un trabajo muy grande de mucha gente, de algunas direcciones comprometidas con este trabajo, como lo es Agapito Leal. Quiero dejar en claro el recorrido, es que arrancamos desde la Plaza de Deportes, de ahí nos vamos a Longo, de Longo seguimos rumbo a la residencia, por el boulevard. Después retornamos y tomamos 18 de julio, nos vamos de ahí 18 de julio, Parque Rodó, Laguna, hasta el Gaucho, retornamos, tomamos la avenida y nos vamos desde el Monumento a la Bandera hacia el Obelisco. Del Obelisco retornamos otra vez al Monumento a la Bandera y culminamos en Plaza de Deportes. Este recorrido tiene un desafío especial que agregamos el Obelisco, que bueno, que por ahí no estábamos yendo por ese trayecto y bueno, vamos a recorrer también ese barrio. Así que, bueno, nada más que los esperamos, los invitamos y bueno, va a ser un gusto compartir otra bicicleteada más en familia con todos y esperemos que nos acompañen, que bueno, que si Dios quiere, va a estar el clima lindo y va a ser por una justa causa. Un agradecimiento por la invitación, como no podía ser de otra manera, la Federación Ciclista de Tacuarembó, con todo su equipo, está invitando para esta hermosa movida que se va a realizar este sábado y estamos invitando a todos, desde las damas, los máster A y B, C y D, los veteranos, a los juniors, los promocionales y los elites. Los invitamos a todos a participar de esta hermosa jornada que va a ser desde las 14 y 30, nos vamos a juntar todos en Plaza de Deporte. Así que, están todos invitados y agradecerles a todos, también estamos con la línea de los niños de Codecán, estamos tratando de formar y ellos van a estar presentes, haciendo presencia también junto a todos.